Rimas 100% underground, freestylers, beatbox y las mejores bases fueron los ingredientes perfectos de lo que fue el segundo encuentro de rap estudiantil el rap es nuestro sentir organizado por el Liceo Domingo Espiñair Arriesco de la Cura El encuentro convocó a los más destacados exponentes del HipCop Comunal pertenecientes a establecimientos educacionales tanto municipalizados como particulares subvencionados cada uno de los participantes demostró sobre la tarima del teatro municipal lo mejor de la cultura urbana con improvisaciones que sacaron más de alguna chispa en las diferentes batallas Cerca de una veintena de jóvenes participaron de esta competencia a cada uno se les dio un número, desafiándose en encuentros donde un jurado los iba evaluando en el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!